Estas son las semanas sin ti Y mi corazón no quiere ni de ti Pero llega el viernes y te vuelvo a ver Y es cuando mi corazón se envuelve a sentir Sigo yo aquí pensando, cada vez soñando Cuando tú estés junto a mí Y tú bien sabes que te extraño Y no mucho que te amo Y que no puedo vivir ¡Venga! Sin ti no quiero Porque sin ti no puedo Sin ti no sueños se vuelven pesadillas Si no estás junto a mí Y yo sí lo quiero Porque sin ti me muero Ay, me muero Ay, sin ti ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!